¿Cuántas piedras podrían entrar en la vasija? Había una vez un profesor de filosofía. Apareció en su clase con una gran vasija de cristal y un balde lleno de piedras redondas del tamaño de una naranja. ¿Cuántas piedras podrían entrar en la vasija? preguntó. Y mientras lo decía, demostrando que la pregunta no era solo retórica, empezó a colocar de a una las piedras, ordenándolas en el fondo y luego por capas hasta arriba. Cuando la última piedra fue colocada sobrepasando el borde de la vasija, los que habían arriesgado el número de 14 empezaron a murmurar satisfechos. El maestro dijo, 14, estamos seguros de que no cabe ninguna piedra más, ¿verdad? Todos los alumnos se asintieron con la cabeza, contestaron afirmativamente y algunos hasta aplaudieron su intuición. Error, dijo el docente. Y sacando de debajo de su escritorio otro balde, empezó a echar piedras de canto rodado dentro de la vasija. Las piedras más pequeñas se escabulleron entre las otras ocupando los espacios que habían quedado entre ellas. Los alumnos aplaudieron la genialidad del docente. Y cuando hubo terminado de llenar el recipiente, dejó el balde y volvió a preguntar, ¿está claro que ahora sí está lleno? Ahora sí, contestaron los alumnos satisfechos. Pero el maestro sacó de abajo del escritorio otro balde. Esta vez, el cubo venía lleno de una fina arena blanca. Con la ayuda de una cuchara, el profesor fue echando arena en la vasija y con ella ocupando los espacios que habían dejado entre ellos las piedras más pequeñas. Hay mucho más de catorce. Podemos decir ahora que está lleno de piedras, aseguró. Sin embargo, ¿cuál es la enseñanza? le preguntó a los alumnos. Un murmullo invadió la sala. Se hablaba de la necesidad de poner orden, de colocar las cosas adecuadamente, de ser astuto, ingenioso, de no confiar en las apariencias y de tantas otras cosas muy simbólicas. Todo es verdad, dijo el creativo docente, pero hay un aprendizaje todavía más trascendente en esta experiencia. El maestro hizo una pausa, muy teatral, y luego concluyó es importante hacer primero lo primero y después de ello ocuparse de los demás. Cada cosa a su tiempo. No se trata de darse prisa, de poner todo en cualquier lugar, ansiosa y descuidadamente. Si yo, dijo el maestro, me hubiera ocupado de poner primero lo primero y hubiera empezado por la arena, las piedras más grandes no hubieran tenido espacio. Para llegar a destino y sobre todo para no perder el rumbo, hace falta priorizar lo importante sobre lo accesorio. Es necesario ser pacientes en nuestras demandas y privilegiar las grandes cosas sobre las menudencias. La libertad y la capacidad de dejarse fluir no están reñidas con poner en orden algunas cosas. Si pretendemos terminar ocupándonos de todo lo que precisa nuestra atención, puede ser imprescindible empezar por poner en su lugar primero lo primero, antes de ocuparse de lo último. Es cierto que siempre hay cosas que deben resolverse antes que otras, si uno pretende encontrar la manera de resolverlas todas. Pero no es menos cierto que para saber cuáles son cuáles, tengo que animarme a calificar mis necesidades, a darle a las cosas la importancia que les corresponde, ni más ni menos. Solo así podremos actuar como más conviene. empezar por lo grande, por lo importante, por lo fundamental. Y solo en casos muy específicos, empezar por aquello que es urgente, aquello para lo cual después puede llegar a ser tarde. A la hora de hablar de prioridades y privilegios, no puedo olvidarme de dos matices. El primero, que ningún orden es definitivo e inalterable, y que mi lista siempre depende del momento de mi vida en la cual la hago. El segundo, tanto más importante que mi propio orden, es que no tiene por qué mi orden coincidir con el de todos. ¿Cuántas veces en nuestra desesperación exigimos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestro vecino, a nuestro gobernante, que solucione nuestro asunto ahora mismo, que se ocupe primero de nuestro tema, porque es para nosotros prioritario, urgente, imprescindible e impostergable? ¿Cuántas veces nos quejamos sin tener en cuenta que quizás nuestra piedra, para nosotros la más importante, es un grano de arena en medio de lo que está pendiente para los demás? Como ya le dije, aprendí muchas cosas de esta historia que me contaron aquel día, de las piedras y de las vasijas. Las dos últimas cosas que aprendí me fueron enseñadas hace muy poco tiempo. Aprendí a no olvidar que para la conveniencia de todos, quizás le toque hoy a mis deseos esperar un momento más adecuado. Y lo más importante, aprendí que hay cosas que aunque parecen ser menos importantes, no lo son, y que es necesario dejarles siempre un espacio. Déjeme que le cuente qué quiero decir. Tomando al pie de la letra el ejemplo del cuento, me ocupé algunas veces de mostrarlo efectivamente, con piedras y vasijas, frente a grupos de personas, para enseñar en vivo algunas de esas cosas aprendidas, y sobre todo, para enseñar la importancia del orden y del sentido común. Hace un par de años, convocado por la Universidad de Salamanca, a dar una charla a un grupo de jóvenes universitarios, estudiantes de marketing y de publicidad, monté este numerito de las piedras para hablar de las prioridades. Me hice llevar una vasija de vidrio, las piedras de los dos tamaños, y, por supuesto, el cubo lleno de la fina arena que iba a necesitar para el final. Desde el principio, le confieso que me sentí muy entusiasmado con las caras de los alumnos. Era fácil ir adivinando en sus expresiones el proceso interno de su propio deslumbramiento, similar al mío, la primera vez que aquel hombre me contó el cuento en Rosario. Cuando terminé de explicar lo más importante para aprender de la experiencia, uno de los alumnos se puso de pie y pidió permiso para decir que él había aprendido algo más. Yo me sorprendí. ¿Algo más? Le dije. Le dice, sí. ¿Qué es? Le pregunté. Me dijo, ¿puedo pasar a mostrarlo? Sí, claro. Le contesté, sin saber muy bien qué pasaría. Y entonces el jovencito, un joven barbado, con aire de rebelde, avanzó caminando hacia el estrado. Traía en la mano una de esas tazas de papel donde las máquinas expendedoras sirven el café o el té. Al llegar a mi lado, me dijo, con permiso. Y entonces vació la taza dentro de la vasija, volcando el café. Todo el café que tenía fue absorbido con velocidad por la arena que tenía la vasija, dejando solamente el rastro de la espuma marrón que había quedado en el borde del recipiente. Lo que yo aprendí, dijo el joven, es que tal como yo pensaba, uno está lleno de cosas para ordenar, pero siempre hay lugar para compartir un cafecito con los amigos. Junto con todos los demás, aplaudí su comentario. El joven alumno tenía razón y me había enseñado algo muy importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.